Música Vamos a bailar se llama la cumbia educada esta noche Toda la gente presente hoy Los reyes que la nichizanza Simania difundiendo el movimiento sonidero La cumbia La cumbia Una gran familia mexicana los reyes de la leche y salsa Es parte del chileco Tu carnalita el famoso Chau Huachau y Jorge Gran Fomino Mexicana El famoso Moreno de Zabaleza presente Para los compadres de sabor El señor y Junior su grano Moreno Reservi Adriana Joaquin Mari y Araceli Pedro Rojo Banco Todas las chicas del papel chulo presente Enseñadas Como dice Gran baile solidero Próximo domingo 5 de mayo Adiós de la Cruz Araceli Garicia San Bernabete Mostitla Oigan mas que tema El famoso Yeguri su esposa Araceli El famoso Yeguri su esposa Araceli El cogo Villosa Que bonita rosa Cuatro Amorris Sangra Belito Mendoza Como dice Sabrosa Todas las familias no se han hecho Allá viene Lápoles Un poco de su esposa Araceli Que bonita rosa Los chicas de la Cruz Primos locos Misteriosos De los Reyes El Segudic Gente de Granito y Muelva La Familia Mexicana Poca ya Chilango El famoso de Lugia y Joé El agosto del radio Y gente de Sanандre Presente Cumia Educada Imperiala de Sabor Hola Eduardo 150 La hermosa Lubita Internacional en Paris Boys Domingo Arenas El famoso Bonito La hora soninera Uno, dos y tres Rusos del Carver Otra vez el famoso Gato Inter Caso el San Belito Con Asitla Esta noche con el papi chulo 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 de desgracia El pequeño Arturín presente Ese yogur que ya se va Sonido cósmico Toda la versión WM Y su estén técnico Es Borja La muñeca Cumbia Chucky Ven que chico Ese Mariano Ode ese Javi Marino Allá en la Unión Americana Hoy y siempre contigo Ramiro Carrusel El, el, el pati, pati chulo La cumbia educada Porque sufrimos que llorar Todos los marros callejeros Siempre van a vivir en moda Vives con ego Por decirlo al aire Ese trago volver De ser que yo me muero De ser que yo me muero Unas rosas Un copuño El carruselero es un orgullo Ese coño Se ha llevado el tipo Redemo Sobrino Coriñerri Su amor Celete Mil pesos de carruselazos Perdón ingeniero Carrusel Saludo a la familia El Ipa Siempre presente La baña chantes Siempre contigo Toda la familia Celos Que temazo Le doy gracias a Dios Por dame la vida Ser seguidor de sonido Carrusel Ven por vida Inseparable de Cholula Bueno y Ángeles Tienes carrusel y caricia Carrusel Que bonito Rola Para mi carrolito Hasta en Yanápolis Departes de la famosa Familia Uncelo Todos los coquetos y coquetas El famoso Cármola Imperiales de los amores Chegos y buenos Los lindos Rola Guardo chupes chingles Muchis de ronita Lupita Somos y joddy Adelante los gatos Del barrio gigante Bande y hueso Somos sabrosos Es el pillo Los garganes De la carcaña Presente Alexi Lupita Choyinito De famosos papas Avestosas ¿Cómo dices? Oye mi vida Yo te quiero La cumbia Tu fuerza El inflacoso Es mi oreja Un arete Es el barbe Su amor Hasta la muerte Campedrino del mar 100% caricia Allá nos vemos en Intel El franco es no Toda la gente Del mercado de Jamaica Las mejores flores Allá en el distrito federal ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Gran familia mexicana Pongos pero locos Primos locos Los niños ronda A la gana A la gana A la gana A la gana Toda la banda Primos Brux La mugre Más mugre Niños balantes Niños arcoiris Conga Misteriosos La familia mexicana Los bandas unidas Chilango Y como dicen Los bandas de Chilango Toda la banda De Google 5 La famosa Nocelli Paranova Esta noche Presenta Para Jackson Bájalo de ahí Como los Puma Puma Subir y subir Esta noche Rima Como tu delgado Chico Samurai Y Somor Jesse El cachorro Y Somor Amatrix La famosa Solito Somor Jackson Puro amor Un arroz Un clavel Encontré El amor Que soñé A la base Amor Amor Un loco enamorado Ese es Sancho Gran familia Mexicano Los niños Conga Ahorita no las echamos Terminando El ché Ahorita no las echamos Fumia educada Sabroso Esta noche Flexi Manía Y de aquí Ahorita no las echamos Agustín de Calvario Te venimos a apoyar Arturo Hoy Se va la rola Ya se va Suave Se va el tema Sonido cósmico Puebla y Usa Yo soy Carrucelero de Coraza Ahorita no las echamos 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 Ahorita no las echamos